Historia budista. Un país sin ancianos. Hay varias calpas, había un país donde la gente, cuando envejecía, era expulsada del reino. Pero el primer ministro de ese país adoraba a su padre y le tenía un respeto ilimitado. Por lo tanto, decidió romper esta ley construyendo discretamente un sótano donde instaló a su padre y lo visitó todos los días. Un día una sura celeste se presentó ante el rey de ese país, le mostró dos serpientes y le dijo. Si eres capaz de distinguir la serpiente macho de la serpiente hembra, daré mi bendición a tu país, pero si te equivocas, te castigaré severamente, desataré una epidemia y te morirás junto con toda tu gente. Al no saber la respuesta, el rey estaba muy preocupado. Convocó a todos sus ministros y les dijo que quien pudiera responder a esta pregunta recibiría una buena recompensa y un puesto muy alto. El primer ministro le contó todo a su padre, quien le dijo. Ah, pero eso es fácil. Agarra una esponja y pon una de las serpientes encima de la esponja. Si la serpiente se preocupa, es la serpiente macho, y si se queda quieta, es la serpiente hembra. La solución propuesta funcionó de maravilla, pero luego el Asura preguntó. ¿Quiénes son las personas de las que se debería decir que están despiertas? ¿Y quiénes son las personas que no están despiertas? Una vez más, nadie sabía la respuesta y el primer ministro tuvo que volver a preguntarle a su padre. Su padre dijo. Los verdaderos practicantes que han alcanzado la iluminación son personas iluminadas, despiertas. La gente común es gente que no está iluminada, no despiertas. Al recibir esta respuesta, el Asura pareció muy disgustado y dijo. Mi elefante, ¿quién puede decir cuánto pesa mi gran elefante? Nadie lo sabía porque nadie tenía una balanza lo suficientemente grande para pesar ese paquidermo. El primer ministro le preguntó a su padre otra vez y su padre dijo. Eso es fácil. Ponga al animal en un barco, marque la línea de flotación y luego reemplace al elefante con rocas hasta que vuelva a la misma línea de flotación. Finalmente, simplemente sume el peso de todas las rocas para obtener el peso del elefante. Esta forma de proceder permitió dar la respuesta correcta a la Asura, que sin embargo no había terminado con sus preguntas. Un vaso de agua que contiene más agua que el océano, ¿quién puede entender eso? Nadie podía responder. El primer ministro fue a ver a su padre otra vez y su padre le dijo. Es muy fácil. Si das un vaso de agua al Buda, o a un maestro iluminado, o a los padres, o a los enfermos, o a los sedientos, los méritos que recibirás serán infinitamente grandes. Y aunque el agua del océano pueda desaparecer un día, el beneficio de su gesto nunca desaparecerá. Entonces el Asura se convirtió en una persona muy delgada cuyos huesos se podían ver a través de la piel, y dijo. ¿Quién puede estar más hambriento que yo? El padre todavía sabía la respuesta. La gente que se comporta mal en la vida, y acumula muchos karmas malos irá al infierno después de la muerte, y morirá de hambre allí más que este Asura. Entonces el Asura se convirtió en un esclavo con cadenas en sus brazos y cuello, y marcas de quemaduras en su cuerpo. Luego preguntó. ¿Quién puede sufrir más que yo? El rey y el primer ministro aún no sabían la respuesta, y el primer ministro fue a preguntarle a su padre. Su padre dijo. La gente que no respeta a sus padres, traiciona a sus maestros y difama las enseñanzas de Buda se irá al infierno más tarde y sufrirá mucho más que esta Asura. Entonces el Asura se convirtió en una mujer muy hermosa y preguntó. ¿Quién puede ser más hermosa que yo? Nadie lo sabía. El primer ministro le preguntó a su padre otra vez, y su padre dijo. Es muy simple, es una chica que practica la generosidad y se comporta de manera justa. Más tarde, cuando llegara al cielo, será más hermosa que el Asura. Entonces el Asura señaló un trozo de sándalo y preguntó. ¿Qué extremo estaba más cerca de la raíz, y qué extremo estaba más cerca del final del árbol? Nadie podía responder. Cuando el primer ministro le preguntó a su padre, su padre dijo. Ponga este pedazo de madera en el agua. La parte que estaba más cerca de la raíz será más pesada y la otra parte flotará más. Entonces el Asura tomó dos caballos blancos idénticos y preguntó. ¿Cuál de estos caballos es la madre y cuál es el hijo? El padre de nuevo sabía la respuesta. Dales algo de comida y la madre seguramente dejará que su hijo coma primero. Tan pronto como este último problema se resolvió, el Asura se alegró mucho y dijo. Estoy muy contento con sus respuestas y tendrá mi bendición. El rey se alegró mucho a su vez y le dijo a su primer ministro. Eres realmente muy sabio y muy dotado. Voy a recompensarte generosamente. Pero el primer ministro respondió. No lo hice. He cometido un pecado y me gustaría que el rey me perdonara. Mantuve a mi padre en casa, vive escondido en un sótano y respondió a todas las preguntas. Esta sabiduría viene de mi padre y no de mí. Desearía que su majestad nos permitiera mantener a nuestros viejos con nosotros. El rey dice. Tu padre es realmente un gran sabio. Lo convertiré en el gran maestro de nuestro país, y a partir de ahora no expulsaremos a los ancianos de nuestro país. Te dejaré adivinar quién era el padre del primer ministro. Felicitaciones, lo encontraste, era el Buda Sakyamuni. El primer ministro era su discípulo Sariputra y el rey era Ajatasatru. El Asura era Ananda. A partir de este sutra entendemos que los budistas respetan profundamente a los ancianos porque tienen mucha sabiduría y mucha más experiencia que nosotros. Así que tenemos que ser pacientes con ellos porque ellos mismos tuvieron paciencia cuando éramos jóvenes. El respeto a los padres es la base principal del budismo. Gracias por vuestra atención. Asociación del Verdadero Corazón. Francia. www.vraicor.org pragmatic. Gracias por ver el video